Hacer la señal de la cruz y rezar el símbolo de los apóstoles, el Padre Nuestro, presa de Marías y gloria, anunciar el primer misterio y rezar el Padre Nuestro, dieta de Marías, gloria y jaculatoria. Así comienza el rezo del Rosario, una práctica religiosa que se hizo muy habitual en este alto, tanto que quedó constancia de ello en su propio nombre, el Alto de Rosario. Pero ¿por qué ese rezo en este preciso punto? Porque en los días muy despejados desde este punto, aún a 70 kilómetros de Santiago, podía verse la cima del Pico Sacro, el monte previo a la capital compostelana. La emoción se apoderaba entonces de los peregrinos que veían que tras haber superado no pocas dificultades, superar con éxito su viaje era posible. De ese modo, el Alto de Rosario pasó a marcar un hito importante en el camino. Esta localidad, perteneciente al Ayuntamiento de Palas de Rey y a la Parroquia del Estedo, se hizo parada habitual en la ruta jacobea. Entre las casas que acogen a sus casi 30 vecinos, se creó un albergue para peregrinos que, junto con servicios de hostelería, servían para atender a los que pasaban por este núcleo rural. Estas prácticas, junto con las actividades relacionadas con la ganadería vacuna, han constituido, a través de los años, la base de la economía de la localidad, situada a menos de dos kilómetros de Palas de Rey.